La menota que queda suelta, ahí está Dariela Montoya que se le conecta con Lacey Santos, la menota 3 para Ivonne, insiste Ivonne, ahí con pierna derecha le pega más un gol de fondo, gol, 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 gol de Colombia, gol de Colombia, esa es, esa es Ivonne, Ivonne Chacón lo tuvo en la primera, ahora se le dio de nuevo la oportunidad Y aquí no vacila, Ivonne Chacón venía allí guerriendo esa pelota con Mayra Ramírez y en ese duelo ofensivo del equipo colombiano rápido para definir, Ivonne Chacón ya abre el marcador en el estadio Pascual Guerrero, celebran los hinchas del equipo colombiano, Colombia tiene uno, Paraguay nada Segunda posibilidad para Ivonne Chacón y en esta fue la vencida y le repite de mala dosis al equipo de Paraguay, porque como advertíamos al comienzo de la transmisión, Ivonne fue la que le dio la victoria del sábado anterior ante esta misma selección de Paraguay Aquí ganaron el rebote en la mitad de la cancha y finalmente Lacey Santos es la que mete la pelota al espacio para aprovechar la velocidad y la potencia de Ivonne Chacón Lacey Santos, Anticeña con las dos manos arriba, vamos a ver si va a tirar primero o al segundo palo Lacey Santos que levanta el centro, balón sobre el segundo sector aparece con golpe de camisa Mayra Ramírez se valora el fondo, gol Gol Llegó Manuela Manuela Banegas Gol Gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, esa es, esa es Manuela, Manuela Banegas, pensé que era Mayra Ramírez, saltaron y aquí finalmente Manuela Banegas la que se impone en el juego aéreo, pidió al ascensor del estadio Pascual Guerrero, llegó el segundo de Colombia, Colombia dos para Guaynara Y Pepe hay que repartir el premio precisamente con Ivonne Chacón, quien fue la que fue, luchó, peleó para ganarse de ese tiro de esquina Que justo lo levanta Lacey Santos al segundo palo, aprovechando la gran estatura que tiene el equipo colombiano y por vía aérea simplemente Se levanta y acomoda la pelota en un hilo totalmente imposible para la portera Alicia Bobadilla del equipo El freno, la venía referenciando a Vareido, hace recoger un juego para Gisela, cuesta, balón que toma el turno, buscó a Bayra Ramírez, en el área, ahí está ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Ella es! ¡Ella es Lacey! Lacey Santos la bajó Mayra Ramírez, de manera generosa Lacey Santos estaba habilitada Y aquí derrota la resistencia de Alicia Bobadilla, llegó el tercero de Colombia Para dibujar una sonrisa, Lacey Santos a minuto 75, gana Colombia 3 por 0 sobre Paraguay Primero, cuando Colombia quiere hacer el cambio de actitud, le marca la diferencia al equipo de Paraguay Allí, levantó precisamente la número 23 del equipo de Colombia, Gisela Cuesta que se había cambiado de sector la pelota La bajó muy bien Mayra Ramírez y la definió en forma excepcional Lacey Santos Que tiene una excelente sensibilidad para la definición, aquí aguantó la pelota Y con el perfil izquierdo la acomodada al segundo palo, dejando por fuera de cualquier posibilidad a Alicia Bobadilla Gana Colombia, acomodame Bobadilla, primer cuarto de cancha, mira se equivocó, va ganando Lacey Santos Gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia Ella es, ella es Lacey Lacey Santos aprovechó el horror de Alicia Bobadilla Quien salvó un tiro penalti en el mano a mano con Mayra Ramírez Aquí quisieron salir jugando Y otra vez aparece Lacey Santos Para definir, llegó el cuarto de Colombia, Colombia 4, Paraguay nada Es un error totalmente de la arquera del equipo de Paraguay, de la señorita Alicia Bobadilla Pero quien finalizó la jugada fue evidentemente la número 10 de Colombia Estamos hablando de Lacey Santos Pero quien originó el error a la presión a la arquera fue Gisela Cuesta La número 23 que ingresó recordemos en la etapa complementaria En reemplazo de la lesionada Gisela Robledo Y Colombia gana demasiado cómodo este partido Aprovechando los dos goles de la etapa complementaria De errores individuales del equipo